Mira, creo que no es más que la tendencia o la sensación que las personas pueden sentir de que su pareja, o sea, esta persona con la que decidieron compartir su vida, les está ignorando, les está robando o minimalizando atención y por así decirlo, hay un malestar de que el móvil o lo que aquí puede ocurrir es más importante que yo. Es un desplazamiento. En pocas palabras, hay un malestar de sentirme ignorada o rechazada porque a mi pareja le da más atención al teléfono celular. Y muchas veces vemos que las parejas piden atención al ver a su significant other, como se diría en inglés, a la persona que es tan significativa, a su compañero en la relación, les dicen, pero por favor, présteme un poquito de atención. ¿Por qué podemos llegar a ese punto de tener que solicitar la atención a nuestra pareja? Sentir que el celular o cualquier dispositivo electrónico está en competencia en nuestra relación. Claro, es que, fíjate que, bajo ese comentario, una de las cosas que nos tiene que llamar a la reflexión es que los padres, nosotros no los escogemos, los hermanos tampoco, las parejas sí. Y que es duro que una vez que ya haya escogido a alguien, esa persona me tenga que recordar como que hazme sentir que soy importante en tu vida, justamente por la competencia con el pocotón de estímulos que pueden haber a través de una pantalla celular. Vemos entonces como el malestar, al punto que yo tenga que pedir algo tan básico como estoy acá, ¿será que puedes hablar conmigo? Pasamos todo el día trabajando, llegué de hacer tal diligencia, ¿por qué no hablas conmigo y vas a estar, no sé, en las redes sociales? Correcto, en este caso, María, me entra la duda de si los celos juegan un papel fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque si tú ves a tu pareja tanto tiempo en el teléfono, de pronto chateando, de pronto navegando en internet, puedes pensar, oye, acá se me prende una alarma, hay una bandera roja, el hecho de que pueda estar chateando con otra persona. Los celos también han incrementado, María, cuando surge este fenómeno. Bueno, realmente es una relación causal, por así decirlo. Creo que si aumentamos el uso del celular, evidentemente aumenta esa inseguridad o ese cuestionamiento, ¿sabes? Así como ese sexto sentido de por qué mi pareja pasa tanto tiempo en el teléfono, por así decirlo. Aunque este fenómeno, el pubing como tal no hace referencia a esa tendencia de celos. Hace referencia a que a veces podemos estar viendo videos, no sé, tendencias, cualquier cantidad de cosas naturales, por así decirlo, o sea, triviales, creo que es la palabra más adecuada, y aún así poder estar haciendo sentir mal a mi pareja por no estar presente en el momento. Los celos es como el agregado del derivado, por así decirlo. No sé, creo que mi pareja está más tiempo en el teléfono y estamos cenando, hicimos una reserva y un restaurante súper lindo, mi pareja está en el teléfono. Es incómodo. A eso hace referencia este fenómeno. Claro, porque entonces entra como la curiosidad podría ser, o la intriga, mejor dicho, de por qué encuentra más interesante el celular, por qué encuentra más interesante esa situación con el dispositivo electrónico, que estar en el presente conmigo compartiendo, que soy la persona, primero, que tiene cara a cara, y se tiene que conectar conmigo, en vez de estar conectando con el mundo exterior. Que también sucede algo, que en vez de estar disfrutando del momento, lo estamos instagrameando. Estoy subiéndolo en TikTok, miren cómo disfruto con mi pareja, pero resulta que es una pantalla que estamos teniendo, ¿cierto, María? Que la velada está súper aburrida y todo el cuento, de hecho. Importante eso que me mencionas, porque aquí los psicólogos mencionamos, por así decirlo, un dato científico, el teléfono celular, el ver videos, imágenes, podcast incluso, me genera casi que inmediatamente segregación de dopamina. Un placer. Por tanto, muchas veces nosotros estamos como sedientes o sedientos de esa dopamina, y en lugar de generarla con mi pareja a través de abrazos, paricias, oxitocinas, son otras de las hormonas, me vuelvo dependiente del teléfono celular al punto de hacer sentir mal a mi pareja. O sea, que podríamos pensar que no necesariamente esto significa que mi pareja no me quiere. Es decir, porque a veces nos decimos, ¿será que mi pareja ya no me quiere? ¿Será que ella no tiene interés o deseo por mí? Sino que podría ser que la dopamina que genera estar metido en las redes sociales viendo estos videos es mayor incluso a las ganas que puede generarse de estar contigo. Es que más o menos funciona así. Tenemos una jornada laboral de ocho horas, estamos cansados, exhaustos, mi cerebro está intoxicado por cortisol, la hormona del estrés, porque bueno, tuve que hacer buenas novedades en el trabajo, conducir a casa, llegué, y en lugar de reconfortarme, de ver a mi pareja, de hablar con mi pareja, o de quedar con él para el cine, para un restaurante, para lo que sea, mi cerebro encuentra un escape. Mucha gente usa el dulce, por ejemplo, porque casi que en cuestión de minutos, el cerebro se baña de dopamina y reduce niveles de cortisol. Ahora, los nuevos humanos, por así decirlo, en esta tendencia, usamos el móvil. Y es ahí donde la pareja es como que ya va, y ahora con qué compito, hay demasiados estímulos, demasiados videos, demasiadas tendencias, demasiados sonidos, demasiados colores, o sea, yo, ¿dónde quedo? Ahí está este fenómeno de lo que estamos hablando. ¿Y cómo hacer entonces, a pesar de que puede parecer una tarea muy difícil para empezar?